Los motociclistas en Bogotá, Colombia, atacaron a un chofer de un autobús. El hombre corría despavorido mientras uno de los motociclistas lo perseguía y lo golpeaba. Después, ambos agresores vandalizaron la unidad de transporte y se fueron dejando al chofer herido. Al parecer, los motociclistas se enfurecieron porque el conductor del autobús les había cortado el paso en plena vía. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.